Déjame soñar siempre contigo, no tengas nunca un motivo que empañe este cielo hermoso Esposa mía, la que siempre iba a buscar a la escuela La que una tarde un besito me diera, luego por pena se escondía de mí Esposa mía, la que siempre iba a esperar a la escuela La que una tarde un besito me diera, luego por pena se escondía de mí Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga por hacerme tan feliz Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga por hacerme tan feliz Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga por hacerme tan feliz Dios te bendiga, Dios te bendiga por hacerme tan feliz Dios te bendiga por hacerme tan feliz